Bueno, vamos a ver lo que es un firewall, ¿vale? Un firewall o cortafuegos en la parte de una red informática diseñada para bloquear comunicaciones autorizadas, perdón, permitir comunicaciones autorizadas y bloquear al mismo tiempo comunicaciones no autorizadas, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo puedo poner un firewall para evitar que los niños se metan en ciertas páginas. Me sirve para eso. Por un lado para afuera y por otro para adentro, para evitar que me entren desde fuera a la red. Dice, pueden ser implementados en hardware o software o una combinación de ambos. En esta parte vamos a ver la parte que viene configurada por hardware en el router, ¿vale? Se puede configurar el router para que permita ciertos paquetes o no. Y luego, una vez que han pasado el router, yo puedo poner un firewall en un ordenador que reciba todos los paquetes y los bloquee. Pero eso ya sería por software que lo vamos a ver en el tema siguiente, ¿vale? Dice, todos los mensajes que entren o salgan de la internet, de la red interna, de la clase, digamos, nosotros, pasan a través del cortafuegos, que examina cada mensaje y bloquea a aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados. Por ejemplo, tú no te dejas enviar correo. Tú vas a enviar un correo, llega el firewall y dices, tiene esto un correo de Pepito, no lo dejas salir, ¿vale? O tú te quieres descargar una película y usa el U-Torrent. Yo te bloqueo el U-Torrent en tu IP y tú pones el U-Torrent, le das a descargar y el U-Torrent no funciona. ¿Por qué? Porque él ve que el paquete va dirigido al puerto del U-Torrent y lo bloquea. El firewall lo bloquea, ¿vale? Pues, este router tiene una pestañita de firewall, ¿vale? Y una vez que entramos, la primera página de configuración del firewall es esta. ¿Vale? Tiene cuatro pestañitas. Vamos a ver la primera. La primera es, haz clic en sí de habilitar el firewall. Si no está habilitado. Tienes que, no, no, que yo estoy... Hay que habilitar el sí aquí. Luego, haz clic en sí de desea habilitar la protección de OS, de Nailos Service. Si me acordáis lo que era de Nailos Service, era que me mandaban un montón de paquetes al mismo puerto. Entonces me bloqueaban el acceso a todo lo demás. Con lo cual, lo que hace el firewall del router es ver si alguien me está mandando un montón de mismo paquete al mismo puerto, seguido, 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 que me están atacando para bloquear a todos los demás. Así que no permito bloquear ese puerto para que no me lo puedan mandar, ¿vale? Despliega la lista, tipo de paquetes registrado, y selecciona qué paquetes va a mirar. Ambos. Todos. Para que registre todos los paquetes. ¿Vale? Y luego, para terminar, ¿desea responder a la solicitud de PIN de este WAN? Mantenga el NO en Desea responder a la solicitud de PIN de este WAN. ¿Vale? Y luego, hacemos CLIN APPLICAR. El firewall estaba activado, lo único que eso es que el ataque 2 no nos afecte. ¿Vale? ¿Cómo sabemos si nos están atacando o no nos están atacando? Puf, eso es complicado de saber, ¿no? Porque, yo qué sé. Si me están atacando... Y estoy bien bloqueado, no me voy a enterar. Pero hay manera. Eso ya habría que hacer... Un poco que el año pasado, que estudie. Siglo formático, grado medio, lo verás. ¿Vale? Pero, es importante. Se llama una auditoría de seguridad. Llega alguien, ve tu seguridad, intenta atacarla. Y si consigue atacarla, es que lo tienen mal. Por eso, los hackers a veces acaban trabajando en empresas de seguridad. Saben cómo atacarla. Y entonces, lo que hacen es mejorar la seguridad de la empresa. Bueno, seguimos. Le damos a aplicar, se aplica, pim, pam. Venga, aquí en la pestaña, filtro de direcciones URL. Haz clic en la pestaña, filtro de direcciones URL. Pues, ¿a qué suena esto? ¿Qué puede hacer filtro de direcciones URL? A mí me suena que... Lo que hace es bloquear, ¿no? No bloquea ciertas direcciones, ¿vale? Entonces, vamos a... Habilitarlo. Haz clic en... Habilitar... Habilitar... Filtro de direcciones URL. ¿Vale? Lo habilitamos. Y luego, vamos a prohibir YouTube. Por ejemplo. Youtube.com Ad delete. Luego, para añadir una URL a la lista de direcciones que queremos bloquear, haz clic en... Añadir, borrar... Añadir, borrar... Y haz clic en... Añadir, borrar... Añadir, borrar... Y haz clic en aplicar. Haz clic en aplicar. Haz clic en aplicar. ¿Vale? Más cosillas que tiene esto. Venga. Haz clic en la pestaña. Filtro de palabras clave. Aquí en la pestaña filtro de palabras clave. El filtro de palabras clave nos explica lo que es. ¿Vale? Dice... 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 El filtro de palabras clave le permite bloquear el acceso de cliente a páginas web que contiene las palabras clave especificadas. Limitaciones de la función. Las páginas web comprimidas que usan la tecnología de comprensión en TTP no pueden filtrarse. Páginas web en TTP se nos ponen. Poco es. Pero bueno. Algo es. Vamos a activarlo. Haz clic en... Habilitado de... Habilitar filtro de palabras clave. Lo habilitamos y añadimos una palabra. Escribe una palabra en el cuadro. Por ejemplo... Porno. Haz clic en... Add... Delete. Y... Borrar. Y... Haz clic en... Aplicar. Esto es un regla simple. Ya un firewall por software que veremos en el tema siguiente. Tiene muchas más reglas y mucho más complicadas. ¿Vale? Porno. Tenemos niños chicos, no queremos que vean porno. ¿Vale? Pues ya está. Y por último... Por último, vamos a ver... Por último, vamos a ver... Filtro, LAN, Aguan. Tiene... 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 y podemos leer lo que hace dice la opción filtro LAN a WAN permite bloquear intercambio de paquetes LAN si paquetes de la red local a WAN si fuera especificado para utilizar esta función define la fecha de orden que se habilitará el filtro establezca la opción del filtro que es determinada en ambas direcciones aplique las reglas para cualquier excepción dice duración de la lista negra la lista negra es poner lo que yo no quiero que entre durante el periodo programado aquellos clientes que se encuentren en la lista negra no podrán usar los servicios de red especificado no le transcurra el periodo de tiempo especificado todos los clientes LAN según el tiempo y la lista blanca es donde sí pueden acceder es decir, cuando hacemos una lista negra se puede entrar en todos los sitios menos en los que hay en la lista cuando creo en una lista blanca no se puede entrar en ningún sitio salvo en los de la lista blanca ¿vale? bueno dice deshabilitar el filtro LAN pues nada por supuesto si lo que quiero es activa la opción deshabilitar el filtro LAN a WAN muy bien en tipo de tabla de filtro escriba lista de rechazados es decir, una lista negra seleccione seleccione en la lista seleccione www para que no se pueda meter en internet ¿vale? y todas las horas de todos los días no tocaremos ni las horas ni los días están definidos ni los días a todas las horas es decir que este bloque es para todo ¿vale? pues aquí sí lista rechazado W esto no tocamos y esto tampoco y ahora vamos a capturar esto en la lista de de filtro escriba dirección IP de origen dirección IP de origen 192 138 1.90 intervalo de puertos todo dirección IP de destino todo intervalo de puertos 80 TCP esto porque la WWW ¿vale? más haga clic en el botón más add delete eliminar eliminar vale ya está y haga clic en aplicar y ya está y ya lo tenemos todo podemos bloquear para que no se meta nadie ala con esto y un viscoso hasta mañana la osa no se Вот no se no se